Muy buenas a todos chicos, Rikual habla, bienvenidos a Final Fantasy XII H Remastered, estamos en el capítulo siguiente Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a seguir con la historia, vamos a ir ahora a Bebeye Es lo que nos queda por hacer en este episodio Después de acabar el capítulo anterior, como ya sabéis, con toda la parte del desierto de Bicanel Conseguimos unas tantas cosas Y bueno, pues ahora nos toca esta zona, chicos, pero vamos a ver, esto es importante En lugar de entrar aquí en esta zona de este parco volador Vamos a entrar desde Macalania Porque, si no me equivoco, bueno, esto influye en algo, influye en no ver una secuencia Si entramos desde el barco a Bebeye directamente Pues influye en no ver una secuencia Chicos, tenemos que entrar desde aquí, desde Macalania Para ver una escena Escena en la cual, si no me equivoco, ya vimos anteriormente Porque entramos, bueno, precisamente desde aquí, desde el bosque Macalania a Bebeye No sé si ahora, bueno, saldrá otra vez Que fue justamente por aquí Pero supongo que no, porque esa escena ya salió, así que ahora Seguramente no aparezca nada Bueno, en cualquier caso, si vosotros no la veis Pues ahora seguramente a vosotros os saltará Vale, así que No, vale, no salta nada Bueno, pues entonces esa escena está ya vista Muy bien Pues nada, vamos a empezar a hablar con todos A ver No, para empezar, no quiero subir No me secuestres, tío, por favor A ver Bebeye es inexpugnable Deja la seguridad de los ciudadanos en nuestras manos Ya verán los mocosos de la liga juvenil Les enseñaremos lo que es bueno Vaya, que modales hay aquí Hostia puta, a ver Alta invocadora Bienvenida de nuevo a Bebeye Gracias Un amable La liga juvenil me propuso que me mira a ella Pero como quería proteger la ciudad donde nací Entré en nuevo Yebor Muy bien Pues nada Una vez Hablemos con todos Nos acercamos aquí al final Para que salte otra secuencia Vamos a ver Bueno, en vista que no salta nada Pues vamos a entrar directamente y ya está Venga Vamos a entrar A ver Aunque no nos cuente nada interesante Vamos a hablar con todos, como siempre Porque esto igual también influye en conseguir un poco más el El porcentaje del juego En esta parte Yuna, bienvenida Y sales corriendo, puta, no me jodas Yuna, es un honor conocerte Oh, el High Summoner Yuna, ¿qué es lo que pasa? Hey, subestiman a Riku Joder Yuna, ¿qué es lo que pasa? Ah Ah, como es lo que pasa Yuna, ¿qué es lo que pasa? Yuna, ¿qué es lo que pasa? No ¿Para? No ¿Para? 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 Ahora, entrar al templo, no sé por qué el tío este siempre me dio mala espina, no entiendo. No me convence mucho el tipo este Baralight, pero bueno, no viene al caso. Vamos a entrar para ver qué más secuencias saltan. A ver. Vale, en teoría tenemos que subir por aquí, por esta góndola, pero vamos a ir por los alrededores para sacar lo que haya. Si se puede, creo que no se puede, vamos a ver. Está el guardiaste vigilando, está privado del paso. Joder tío, no me jodas. Dejadme pasar, no voy a tardar nada en salir. Solamente quiero robar lo que haya. Aquí tampoco me deja pasar, joder tío. Pues que os tiene. Vamos a lo nuestro, venga. A ver, ya estoy arriba, ¿y ahora qué? Aunque soy el director, en realidad hago un poco de todo. Toma, un pequeño detalle para celebrar que nos hemos conocido. ¿Qué me das? Un accesorio. Tiara, a ver qué es esto. Por supuesto soy consciente de que no eres una de las personas que se puede comprar con los sequios. Vaya, que lo diría. Para la próxima, apágame con quiles, tío. A ver. Nada, accesorio muy cutre. Joder. Aquí estás, podrías habernos ofrecido algo más interesante. Cacho perro. Pero bueno, vale, por lo menos aceptamos este pequeño sequio. Muy bien, pues creo que ya no hay nada más que hacer, chicos. Visto todo esto, conseguido este accesorio. Pues aquí ya no hay nada más que hacer. Las secuencias sí son importantes, que se vean. Al igual que hablar con todas las que... Con toda la gente que hay por aquí. Para que el porcentaje, como siempre, pues siga aumentando. Así que... En lugar de ir al Celsius esta vez, en lugar de volver otra vez allí, mediante el punto de guardado, vamos a dejarlo justamente aquí, chicos. Porque en el siguiente capítulo, bueno, entraremos en la llanura de la calma. Pero... Al igual que en este episodio, en lugar de entrar por el barco volador, vamos a entrar desde aquí, desde el bosque de Macalania. A esa zona, a la llanura de la calma. Así que... Fin del episodio. Chicos, ha sido un episodio, bueno, bastante corto. Y no muy... Muy entretenido, pero bueno. En el siguiente espero que esté un poco mejor. Si os ha gustado, pues, como siempre, comentarlo. Chicos, gracias a los que me seguís. Un saludo para todos y todas y hasta la próxima.